Para este día 4 de octubre vamos a tener un gran desafío, vamos a celebrar el Día Nacional de la Música y para ello yo quiero agradecer al Director Regional de Cultura, don Pedro Marimán, por darnos la posibilidad que aquí en Angol tengamos un espectáculo de primer nivel con artistas locales, regionales, nacionales, como es el caso de Inti Gimani, 50 años. La verdad que la cantidad de artistas que van a pasar por el escenario del gimnasio municipal van a ser muchísimos y en eso yo quiero destacar cómo se han preparado nuestros artistas locales, cómo se han preparado los artistas regionales y también, por cierto, la presentación de este gran grupo como es Inti Gimani, 50 años. Quiero invitarles cordialmente, esta es una actividad absolutamente gratuita que va a comenzar a las 6 de la tarde y lo más probable es que va a terminar pasadas las 23 horas, en el bien entendido que vamos a tener un gimnasio absolutamente repleto ese día donde nuestra gente, nuestros jóvenes y nuestros adultos y nuestros adultos mayores, hombres y mujeres, van a tener la posibilidad de ir a pasar un rato sumamente agradable celebrando el Día Nacional de la Música. ¡Gracias!